Bueno, Martín, siempre decimos desde aquí que la educación debería ser declarada actividad esencial. Es muy valorable la tarea que llevan a cabo los docentes en su lucha para que a través de las nuevas tecnologías llegue la educación a los chicos. Pero hay una cantidad de chicos que no han podido conectarse porque los padres han pedido el trabajo o porque no tienen la tecnología necesaria para poder seguir recibiendo educación. Por eso nos parece que es muy valorable recuperar las clases, las clases presenciales, el contacto entre el docente y el alumno que garantice la contención y que los chicos no abandonen la educación. Porque el acto de enseñar y aprender no se limita solo a la transmisión de conocimientos y aquí todos los pedagogos y especialistas en educación destacan la importancia de ese contacto. Hoy han sorprendido en medio de este debate que tiene a la Argentina como uno de los principales países en los que todavía no se ha podido retornar a las aulas de forma presencial. Las declaraciones de uno de los integrantes de la Organización Mundial de la Salud es el director regional para Europa que apoyó que las escuelas se mantengan abiertas. Ustedes saben que en Europa están atravesando la segunda ola al igual que en Estados Unidos y en algunos distritos se está debatiendo si hay que cerrar o no los colegios. Bueno, para el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud las escuelas tienen que seguir abiertas y se mostró a favor de que los niños puedan seguir asistiendo a clases presenciales. Y además también tuvo algunos cuestionamientos hacia los confinamientos porque dice que algunas otras medidas pueden servir de igual forma que los confinamientos y pueden evitar la pérdida de recursos para los países. Bueno, en ese marco vamos a conocer las experiencias de quienes hoy están yendo a clases presenciales, clases en los colegios. A pesar de que tienen muchos casos, los colegios no se cierran, se sigue impartiendo educación y qué mejor que consultar a dos riocuartenses que son docentes y que están en Estados Unidos, en Virginia Occidental, como el caso de Rocío Onotz. Bienvenido, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vanina? Muy bien. Acá estamos con Martín Urricelchi y también la vamos a presentar a Fanny Bandini. Hola, Fanny. ¿Cómo estás, Fanny? Que estás en Tenerife España. En el caso de Fanny es docente, pero no está ejerciendo como docente, sino como mamá. Así que nos va a contar sobre cómo se vive también desde ese lado el proceso educativo allí en Tenerife. Si quiere, empezamos por Fanny. A ver, ¿cómo ha sido y cómo es esto de tener clases, de poder ir al colegio? ¿Cómo lo vive tu hijo? ¿Cómo lo viven ustedes como familia? Bueno, obviamente con mucha alegría, porque Cosme necesitaba el contacto con otros niños. No sé si me escuchan. Perfecto, te escuchamos. Perfecto. Y lo estamos viendo a Cosme también. Sí. Bueno, como ven ustedes ahí, todos los niños tienen su mascarilla puesta. Las aulas son bastante amplias y aquí se le dio mucha importancia el tema que se le dice el aforo, es decir, la cantidad de niños que hay por sala, por clase. Entonces todos pueden estar sentaditos a una distancia reglamentaria uno de otro. Y bueno, lo notable es cómo los niños han naturalizado esta nueva forma de ir al colegio, ¿no? De la mascarilla todo el día, todo el mañana, que a mí me daba mucho miedo de que Cosme no se acostumbrara. Sin embargo, ya el segundo día ya totalmente aceptado y contento. Pero después también pequeñas cosas, como por ejemplo, ellos no llevan y traen sus útiles del colegio. Dejan todas sus cosas en la escuela directamente. Entonces no hay ese tráfico de entre la casa y la escuela. Traen tarea una vez a la semana y los viernes llevamos la tarea hecha y le traen alguna tarea nueva. Una sola vez hacemos ese tráfico de objetos, digamos. Solo llevan su medienda, por ejemplo. Bien, bien. Y eso te hace sentir segura, Fanny, ¿no? O sea, contenta porque tu hijo sigue recibiendo educación con protocolos. Sí, han trabajado mucho. Prácticamente no han descansado en las escuelas este verano aquí para poder empezar. Y después, otra cosa también muy importante son las entradas y las salidas. Son diferenciadas. Entramos por tres entradas diferentes y con un espacio de entre 5 y 10 minutos. Unos entrenan a las 25, otros a las y media, otros a las y 35. Y así se han ido ordenando para que, tanto en la entrada como en la salida, no haya amontonamiento de papás, de mamás, cuando los llevamos y los traemos. Fanny, ¿es voluntaria la asistencia a clases? No. No. En un momento hubo padres, madres, que decían que no se sentían seguros de llevar a sus hijos al colegio. Y entonces se les dijo que se les podía hasta penalizar por no llevar a los niños al colegio. Bueno, vamos a conocer otra realidad ahora. Desde el otro lado del mostrador, podríamos decir, la saludamos a Rocío, que reiteramos, es docente en una escuela en el estado de Virginia Occidental, en Estados Unidos, de Río Cuartense. Rocío, contanos, ¿cómo es ser docente en tiempos de pandemia? Bueno, así es. Yo enseño español, es una escuela semirural en Virginia Occidental. ¿Cómo es ser docente? Para mí ha sido una experiencia, es la primera vez que yo empecé este año a dar clases acá. Entonces, es una experiencia interesante, es un desafío, hay que ser muy organizada. Nosotros, Estados Unidos se maneja a nivel estatal, digamos, no hay una decisión federal de volver o no a clases, sino que van por estado, y a su vez dentro de cada estado, cada departamento, cada condado decide en base a un mapa de colores. Entonces, todos los sábados a las 5 de la tarde se libera el mapa para que los docentes sepamos cómo va a ser la semana. Los chicos vienen, ellos están divididos en dos, vienen los chicos cuyos apellidos terminan entre la A y la L, vienen los lunes y martes, entonces se reduce la cantidad de alumnos en el edificio. Los miércoles no vienen los alumnos, si venimos los docentes, venimos a planificar, a hacer consultas virtuales con los alumnos, con los papás, porque se desinfecta el edificio. Y después, jueves y viernes vienen los alumnos cuyos apellidos terminan de la M a la Z. Pero bueno, es muy interesante, pero es un desafío, porque hay que ser muy organizada con qué tareas les di a este grupo, qué tareas les di a este grupo, porque todos tienen que tener, todos siguen el mismo currículo, todos siguen el mismo, digamos, el mismo plan de enseñanza. Pero bueno, hay que ser muy organizada con los tiempos, pero es una experiencia distinta, pero interesante. Claro, pero interesante, y no se cerraron las escuelas. Hay que ser más organizados, como decís vos, pero los chicos siguen recibiendo educación. Vuelvo a decir, de acuerdo a los estados, de acuerdo a cada condado. Hay, por ejemplo, que los condados son como los departamentos. Hay como departamentos que tienen más casos, entonces ellos sí están, lo que sí siguen de manera virtual, pero no se corta la educación en sí. Creo que el estado de Nueva York, que es el que estaba más seriamente comprometido, creo que ellos no, directamente ninguna escuela ha vuelto en sí de manera presencial. Bueno, me gustaría preguntarle a las dos, porque las dos además han sido docentes en el sistema educativo argentino. Viendo lo que está pasando en esta época de pandemia y sus propias experiencias en cada uno de los países donde se encuentran, si se podría realizar esto en Argentina. Si ustedes creen que una experiencia de este tipo, retorno presencial a las clases, con este tipo de protocolos, se podría llevar adelante aquí en Argentina. Perdón, Fanny. No, no, está bien. Yo creo que un tema fundamental es la cantidad de alumnos, de estudiantes, que hay en nuestras aulas en Argentina. Con los espacios que se cuentan normalmente en las escuelas, me parece muy complicado. Porque realmente sería difícil mantener las distancias, mantener... Se puede poner voluntad, pero debería haber contratación de docentes, de más personal, quizás ampliación de espacios, como se habló en algún momento de espacios por fuera de las escuelas, de votar o hacer cuestiones así como hacen ustedes, Rocío, que hemos sido inclusive compañeras de trabajo. Entonces, bueno, creo que eso sería una condición fundamental y que es muy difícil de conseguir en este momento, me parece, como están las cosas, ¿no? En Argentina. Claro, pero organizar un protocolo, ¿no? Con todas estas modificaciones. Y contratar más personal, es fundamental. Aquí se ha contratado mucha gente, no sé si temporalmente, pero se ha contratado mucha gente. Y no se cierran las escuelas primarias e iniciales. Aquí en Europa eso se ha sostenido, pero en la secundaria, donde se ha detectado que hay mayor cantidad de contagios, en muchos casos sí se van cerrando. Y si hay contagios, hay protocolos para, como los niños no se cruzan entre diferentes grados, para cerrar solamente la sala a donde ha habido algún caso en la familia o algún tipo de peligro. Todo muy controlado. Y, Rocío, ¿vos qué pensás? Yo creo que no me cabe la menor duda, habiendo sido docente y trabajando con docentes que realmente sé que están totalmente a la altura de la situación. El problema es, como dice bien Fanny, que hay que tener todo un acompañamiento y toda una estructura de acompañamiento. No es solamente volver, sino volver en qué condiciones, qué tan distanciamiento. Qué pasa también, pensar en la posibilidad, qué pasa si vuelve y hay un rebrote del virus, qué vamos a hacer. Habría que, digamos, pensar en proveerle a los alumnos la tecnología necesaria para que puedan continuar en el ciclo educativo. No me cabe la menor duda de que los docentes argentinos lo pueden hacer perfectamente. Están capacitados. El problema es la infraestructura que se necesita para que eso se pueda hacer. Nosotros acá en Estados Unidos, a cada chico y a cada docente se les ha dado un iPad para que puedan realizar las actividades. Entonces, incluso hay buses escolares que tienen modems y se estacionan en determinadas plazas de lugares que son muy rurales para asegurarse de que los chicos en casa también tengan internet. Entonces, es toda una infraestructura que hay que tener también. Claro, para que todos estén en las mismas condiciones. Exacto. Y además, lo que se ve es que se ha fijado como prioridad de la educación, porque tanto en lo que nos cuenta Fanny como en lo que nos cuenta Rocío, ha habido una inversión por parte del Estado, ya sea la contratación de personal, la disposición de los elementos necesarios para el funcionamiento de forma presencial de los colegios e incluso para la opción virtual para que todos tengan esas posibilidades. Bien. Exacto. Bueno, Rocío, Fanny, les agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias por haber compartido estas experiencias. Y le dan un segundo, me gustaría, como empezaban ustedes, reivindicar el trabajo de nuestros compañeros docentes de todos los niveles, que realmente ha sido un año muy difícil y que han puesto todos sus recursos, su tiempo, una necesidad de volcárselo virtual de una manera muy abrupta, cuando estábamos haciendo apenas ensayos. Entonces, mandarles un abrazo fuerte y la fuerza a los estudiantes y a los docentes para que, bueno, de pronto se pueda volver a compartir con el lindo que es. Claro que sí. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Mami. Mami.